Televisión Española en Canarias grabó el pasado viernes por la noche un programa especial de Tenderete por el Día de Canarias en la Plaza de la Candelaria. El espacio presentado por Raúl Arencibia se convirtió en un gran espectáculo de las tradiciones canarias, el cual fue seguido por numeroso público que de forma gratuita pudo disfrutar de la música del grupo Abruncos y de la agrupación folclórica Amazit, ambas con un repertorio folclórico de las islas y algunas canciones populares de Sudamérica. Hasta un total de cinco cuerpos de baile, tanto el de Amazit como el de las agrupaciones folclóricas Corosidanzas de Ingenio, Guayadeque, Las Majoreras y los Artesanos de Ingenio acompañaron a estas formaciones haciendo más lucido el espectáculo. Miriam Cruz e Itaiza Darias de Tenerife, así como el carrizalero Iván Quintana, llenaron el espacio con sus delicadas voces, destacando principalmente por sus sentidas coplas de isas, folías y malagueñas. El momento más emotivo de la noche llegó cuando tanto Raúl Arencibia como Juan José Gil, alcalde de la Villa de Ingenio, realizaron un homenaje a dos ingenienses que han dedicado su vida a la agricultura y a la ganadería. Jacinto Sánchez, tintol de las vacas, que recibió sus obsequios con lágrimas de emoción en sus ojos, y a Chanito Sánchez, el cual no pudo estar presente por motivos de salud, pero sí quiso dar las gracias a través de una grabación desde su domicilio y por medio de uno de sus hijos, que presenciaba el programa en vivo en la Plaza de la Candelaria. El primer edil de Ingenio, además de destacar la labor de estos dos hombres, quiso aprovechar la ocasión para dar las gracias al ente televisivo por escoger la villa para grabar el programa con el que se conmemorará el Día de Canarias, ya que el mismo se emitirá el 1 de junio por la 1 en su horario habitual a partir de las 9 y media de la noche y en redifusión el día 2 a partir de las 6 y media de la tarde. El mismo también se podrá ver por el canal internacional. Durante este tenderete especial Día de Canarias estuvieron presentes, además del folclore, la gastronomía de Ingenio, que agasajó a los presentes también la cultura y la artesanía, ya que entre los invitados se encontraba una representación de la Asociación de Caladoras Villa de Ingenio, realizando esta tarea artesanal. Desde la ACVI se regaló al conductor del programa una corbata calada. También se hizo entrega a Televisión Española en Canarias por parte del alcalde Juan José Gil de una cesta de productos gastronómicos típicos de Ingenio.